Calle arriba, calle abajo, de frío me voy muriendo. Cuando me pagas, madama, los malos ratos que llevo algún día por ceder. Abrí puertas y ventanas y ahora por no querer todas las traigo cerradas. Allá arriba en aquel alto oí cantar y lloré. Mala ya mi mocedad, que bien poco la gocé. Arriba, galán, arriba. Que más arriba estoy yo. Mala ya mi mocedad, que más arriba está la honra. Que tu lengua me quitó. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.